Bueno, sí, yo creo que los que me conocéis un poquito, seguís el canal desde hace un tiempo, sabéis que Breaking Bad es mi serie favorita. Y es que este cabronazo con sombrero, el señor Walter White o Heisenberg, es un personaje irrepetible, memorable. Pero aunque el peso de Breaking Bad estaba sobre los hombros de Bryan Cranston y de su personaje de Heisenberg, no habría sido lo mismo sin Jesse Pinkman. Ese junkie simpático y majete que interpretó Aaron Paul y que de hecho es el catalizador de que Heisenberg se pueda meter en el mundo de la metanfetamina y que durante la serie yo creo que es el personaje que peor lo pasa a nivel físico, más palizas, a nivel emocional, el que tiene más pérdidas. Pero bueno, todos sabéis que al final, pues tiene un final digno y si no lo sabéis, pues tenéis que ver la serie y también tenéis que ver la película de El Camino, que te cuenta cosas de después. Pero no estamos para hablar de Breaking Bad en este vídeo, aunque en parte sí, sino para hablar de coleccionismo. Y es que seguro que conocéis la marca Present Toys. En este canal tengo aquí algunas figuras que he mostrado de Present Toys, como por ejemplo su fantástico Terminator de Schwarzenegger, de Terminator 2, esta versión Battle Damage, con cuero de verdad y con un aspecto fantástico. O el fantástico Blade de Wesley Snipes, una de mis figuras favoritas en esta escala y de estas third party, de estas marcas sin licencia, que es fantástico. Es que además el Blade de Wesley Snipes es que es una maravilla, es una maravilla y nunca me canso de verlo. Este Heisenberg no es de la marca Present Toys, ¿vale? Este es el Heisenberg de Tricero. Para mí es el mejor en cuanto a relación de aspecto en la cabeza, el parecido con el actor, es increíble. Y además me gusta mucho cómo representa a Walter White en este momento. Y se sentía muy solo, o sea, lo sentía muy solo. Así que, bueno, he decidido seguir ampliando un poco mi colección de figuras 1 o 6 de Breaking Bad. Gracias en gran parte a Present Toys y a, por ejemplo, esta figura que voy a abriros hoy, que es la de Pinkman. El Hombre Rosa, porque, bueno, juegan con no tener licencia, entonces no van a poner Breaking Bad, Jesse Pinkman... No, no, Pinkman, que puede ser cualquier apellido, cualquier cosa. Pero bueno, evidentemente va a ser el coportagonista de Breaking Bad y vamos a ver qué tal viene, porque va con bastantes complementos, con su ropa característica, con dos esculpidos, uno normal y uno, como siempre estaba en la serie, apaleado. Y tengo muchas ganas de ver qué tal pinta y qué tal se ve en mano esta figura, porque son de estas figuras que no son tan caras en general, no llegan a valer lo que vale una Hot Toys, pero que de verdad, como habéis visto con estas puestas en tu estantería, quedan increíbles. Así que, después de esta introducción necesaria, para ponernos en contexto, vamos a abrir el Jesse Pinkman de Present Toys. Bueno, amigos, lo primero, un buen vistazo a la caja, que, como veis, es una caja más pequeña de lo habitual en Hot Toys. Present Toys suele trabajar con cajas de este estilo, una caja, pues prácticamente una caja de unos zapatos, hecha en cartón duro, eso sí que es verdad que está muy bien, es un material bastante protector, y como veis, pues con una serigrafía que está perfectamente decorado, con motivos de Breaking Bad, sin indicar nada de Breaking Bad y de su logo y del título de la serie, al menos en las partes visibles de la caja. Por supuesto, tenemos a Pinkman, a Jesse Pinkman, en portada, con su nombre, con su sudadera, con su camiseta del dragón, los logos de Present Toys por todas partes, y por detrás, el logo del dragón, y esto me ha hecho gracia porque hay una pequeña falta de ortografía, y me da muchísimo toque, ¿vale? Porque pone Small Parts, Not For Children, Ander, Ander, no, André, André. ¿André qué? ¿André el gigante? No me jodas, ¿eh? O sea, de verdad, repasemos un poco los textos antes de mandarlos a imprimir, es muy fácil. Mirad que la caja viene, pues, con espumita, o sea, es muy sencilla, es muy sobria, pero me gusta mucho, ¿eh? O sea, esta clase de cosas están muy bien, a nivel minimalista, y aquí ya tenemos delante a nuestro Pinkman. A ver, a ver que no se nos caiga, pero tengamos un vistazo aquí a la caja giratoria de nuestro Pinkman. Y bueno, lo primero que vemos aquí es el aspecto de la figura, que lo que veo ya me gusta bastante. Vemos los dos esculpizos, dos cabezas diferentes, que ahora las analizaremos bien, a ver qué tal el parecido con el actor Aaron Paul, y vemos unas manos intercambiables. Entiendo que por debajo llevará otra capa en la que estarán también el resto de accesorios, la base, etcétera. Pero bueno, la caja muy bien aprovechada, ¿eh? O sea, un estilo muy minimalista, pero la caja bien aprovechada, que eso está muy bien. Voy a sacar esto, y efectivamente, mirad, aquí detrás tenemos muchas más cositas. Mirad, ¿vale? Aquí como mínimo estamos viendo la base, una base bastante colorida, por lo que veo, no es la típica base sencillamente ovalada, negra y ya está, sino que vemos que tiene serigrafía de Pinkman. No hay nada de Breaking Bad, han sido muy conservadores, no veo ningún logo de la serie por ahí. Y estamos viendo, pues, algunos complementos como un bate de béisbol, un gorro, de estos típicos que lleva Jesse siempre en la serie, a frío va a calor, siempre va con sudadera y con gorro, una bolsita de metanfetamina azul y una pistola. O sea, complementos básicos, pero adecuados al personaje. Menos mal que no le han puesto como complemento una novia, porque si no, se la habrían matado. En tu cara, Jesse, en tu cara. Bueno, hablando de en tu cara, vamos a sacar la figura y analizarla, porque se ve bastante buena pinta, ¿eh? Ya que estoy, sacaré también los complementos y ya lo tengo todo fuera. Mira el bate, hostia, el bate está guay, el bate es metal, ¿eh? Bueno, analizando complementos, tenemos manos, por supuesto, para empuñar el arma, mirad, la pintura de la mano está muy bien, está muy bien, o sea, tiene diferentes tonos, está bien pintadita, con sus sombras, así que no es una mano plana y ya está. Tenemos aquí otra mano para agarrar más cosas, tenemos otra mano aquí, la otra, por si queremos cambiar la pistola, en la otra mano, o sea, puede pillar la pistola con las dos manos, indistintamente, y aquí esta otra, que sería pues para pillar también, pues, algo, no sé, posiblemente la bolsita de meta o algo así. Tenemos dos bolsitas de metanfetamina azul, de polvo de meta azul, que están plastificadas, que no creo que se puedan abrir y que aún así no pienso hacerlo, porque la gracia de esto es que se vea la bolsita con el polvo dentro, si lo abres, pues no es más que polvo azul. Tenemos una pistola que además se puede amartillar, así que está bastante, bastante bien, bastante realista, pistola a escala 1.6, cero problema con esto, no servirá muy bien para ponerle a nuestro Jesse un complemento. Esto es el gorro, vamos a abrirlo, bueno, típico gorro de estos de, pues para el frío, de estos que además se lleva mucho como complemento entre los raperos y todo el rollo, que esto luego cuando lo pongamos en la cabeza, en una de las cabezas de Jesse, quedará muy bien, pero este es uno de los looks que luce durante la serie. Bate de béisbol metálico, como habéis visto, ¿vale? Muy bien hecho y que también nos da un rollo bastante guay como complemento barra arma. Y la base, que bueno, la base a mí no me gusta, a mí el dibujito este de la base me parece como muy amateur, parece que lo ha hecho alguien con el Paint o con el Canva o algo así. Está bien que lleve el nombre Pinkman y todo, pero no sé, la veo de verdad, la veo como muy amateur. Al final, yo casi que prefiero la base negra sin más que con un dibujito así de estas características que tampoco le aporta realmente nada. En cualquier caso, sabéis que yo soy de exponer la mayoría de mis Hot Toys sin la base. En cuanto a nuestro Jesse, nuestra figura, pues oye, es que ya así en mano me está dando un rollo bastante, bastante bueno, o sea, está muy bien. Vamos a quitarle esto para verle la cabeza bien, ¿vale? Atención, chavales, vamos allá. Bueno, no sé qué os parece, pero yo estoy viendo muy bien a Aaron Paul, o sea, quizá no es un esculpido perfecto, pero sí que tiene mucho del parecido con el actor. Han captado bien las facciones, el pelito, está muy bien pintada además, los ojos sí que son totalmente del actor, creo que la expresión está muy bien. En general la veo muy bien, no es el mejor esculpido que he visto, pero me parece un buen esculpido para una figura de Jesse Pinkman en esta escala 1.6, lo veo muy bien, lo veo muy correcto. Además, mirad, tenemos sudadera amarilla ancha de estas típicas que suele llevar él con capucha, con los cordones aquí, con la cremallera que se la vamos a poder atar si se la queremos atar, le podemos meter las manos en los bolsillos, el típico vaquero anchote que llevaba también siempre, el típico vaquero cagado que dice mi mujer, zapatillas, que encima han tenido los santos huevos de ponerle el logo de Nike, o sea, claro, esta gente le da igual todo, esto no es como Hot Toys cuando pilla la licencia de Regreso al Futuro que no puede poner el logo Nike en las zapatillas de Marty McFly, a pesar de que tienen licencia, porque no tienen licencia de Nike, tienen licencia de la figura en cuestión, de Marty McFly, de Regreso al Futuro. Pero aquí como esta gente no tiene licencia de nada, pues le da igual, o sea, si el personaje lleva unas Jordan de Nike, pues le mete el logo de Nike y ya está, ya se apañarán. Eso sí, si os fijáis, son conservadores de que el logo de Nike, por ejemplo, no aparezca en ningún sitio, en la caja, igual que el logo de Breaking Bad, o sea, piratas sí, pero listos también, ¿eh? Esto es lo que todos tenemos que saber cuando compramos figuras de terceras marcas, ¿vale? De esto que se llama third party, o sea, estás comprando una figura sin licencia, esto no es una figura de Jesse Pinkman con licencia oficial Breaking Bad, esto es una figura que evidentemente se salta a todos los copyrights a base de estas pequeñas cosas y de no utilizar ciertos nombres y, bueno, al final lo que tienes es exactamente lo mismo, pero sin ningún tipo de licencia oficial. Lo bueno, pues que cada vez están trabajando mejor, con más producción en serie y con acabados más profesionales que al final prácticamente no tienen ninguna diferencia con una marca oficial como Hot Toys. Ejemplos, pues mirad también nuestro Terminator de Present Toys, es que esto, o sea, tú me dirás que hay alguna diferencia notoria entre esto y el Terminator o este pedazo de Blade también de Present Toys, es que al final, al final es eso, al final estás obteniendo una figura de muy buena calidad a un precio muy inferior al que te costaría. Esto no quiere decir que haya que apoyar siempre el coleccionismo third party, ¿vale? Yo creo que hay personajes, hay completismo para el cual esto es muy útil. Yo, por ejemplo, si en su momento me quedé sin este Blade y no quiero pagar ahora lo que te cuesta este Blade de Hot Toys que es un Grial, pues una de estas opciones me parece perfecto, igual que con el Terminator de Hot Toys o por ejemplo en el caso de Breaking Bad que no hay que yo sepa más que una figura oficial de Jesse Pinkman y esta, pues a lo mejor está incluso mejor. Así que, oye, lo veo muy buenas alternativas. Voy a quitarle el plástico del cuello que me está dando toque. Y ya que está, pues aprovecho y mostramos la segunda cabeza que evidentemente ya pertenece a otro momento de la serie, ¿vale? También reconocemos bastante bien al actor. Este es uno de los momentos en los que lleva el pelo completamente rapado y ya le han pegado una buena una buena golpiza. Ya lleva el ojo a la virulé, el ojo ensangrentado, una expresión mucho más dura, mucho más seria. Mirad aquí qué diferencias de rostros. Tenemos a nuestro Jesse prácticamente comenzando en el mundillo de la meta aún con sus sueños, con sus ilusiones, con su pelo largo, no sabía todo lo que se le venía encima al chaval y luego tenemos al Jesse más duro con el pelo rapado y con una buena paliza en el ojo. Están, las dos cabezas están muy bien. Ahí me gusta mucho más. Esta, evidentemente, esta está bien para alguna pose que ahora lo pondremos pero esta me gusta mucho más. Aunque esta también el rollazo que le puedes dar si le pones el gorro también queda de puta madre. O sea, ojito, cuidado que también esto tiene muchas posibilidades. Bueno, en cuanto a articulación pues muy bien porque esto al final es una figura que no tiene un traje ajustado, que toda la ropa es anchita y va a ser muy posable, el cuerpo se ve muy bien, cuerpo delgadito tipo muy adecuado a Jesse Pinkman y la verdad es que la posabilidad va a ser bastante buena teniendo en cuenta que tampoco vamos a utilizar a nuestro Jesse Pinkman para hacer posturas de acción. O sea, no vas a tenerlo haciendo patadas de karate. Así que para posturearlo un poco siempre va a estar muy bien. Y yo la verdad es que viéndolo ya al lado de mi Walter White me está encantando el rollo que hace. O sea, de verdad, me está encantando. Vamos a posturearlo un poquito y así vemos diferentes opciones para poderlo exponer. Bueno, le he puesto una postura muy muy random, muy normal de Jesse con las manos en los bolsillos. Además, como estirándose un poco la sudadera hacia abajo que es como casi todos nos meteríamos las manos en los bolsillos. Le he dado una postura dinámica un poco caminando apoyándome un poco también en poder utilizar la peanita y bueno, pues postura random, neutra con la capucha de la sudadera puesta y Jesse Pinkman caminando. Un rollo muy normal, un rollo que posiblemente no le dirá mucho a mucha gente pero me parece que es una postura muy guay, muy funcional y lo tenemos aquí un poco de relax. Ahora veremos más poses. Bueno, aquí lo he puesto pues haciendo una venta de droga o no sé, a punto de contactar con Tuco, vete a saber lo que puede pasar aquí, ¿no? Pero le he puesto la pistola en la mano derecha, la pistola en postura relajada, no está apuntando y las dos bolsitas de meta azul en la otra mano pues como pues como un intercambio, ¿no? Como una actitud también muy habitual de lo que eran los personajes de Jesse y de Walter en Breaking Bad. Sobre todo de Jesse porque Walter sabéis que en ciertos aspectos se manchaba menos las manos y luego ya se las manchó del todo. Bueno, mientras que estoy postulando la figura me he dado cuenta que esta mano ya os la he enseñado antes, ¿vale? He revisado la caja de arriba abajo y no es un error mío como me ha pasado en otras ocasiones, me ha pasado de hecho con el Joker que ahora hablamos de eso. Esta mano evidentemente tiene un poco el rollo para llevar un cigarrillo, ¿no? Que era también algo pues que Jesse se pasaba toda la serie fumando. Pero esta figura no lleva el accesorio del cigarro. A pesar de que he estado viendo en la imagen promocional de Presentoys que parece que sí que llevaba el accesorio del cigarro, en mi caja no está. Entonces no sé si es porque al final no lo han lanzado o porque la mía es un defecto y no viene, no lo sé. Os invito a que me lo digáis en comentarios. En cualquier caso, como tengo de mi figura de Joker de Joaquin Phoenix de Toysera, tengo este cigarrito, pues para hacer un poco la gracia y ponérselo, pues por lo menos vemos la postura, ¿vale? Ahora lo hacemos. Pero básicamente esto va a quedar tal que así. La mano con el cigarro y ahora pues le ponemos la postura. Y bueno, este sería un poco el rollo, ¿vale? Le he quitado la sudadera, que la tengo aquí, le he dejado con la camiseta solo, que también queda súper guay porque, bueno, vemos muy bien que el cuerpo de Jessie está muy bien hecho, es un cuerpo delgadito como el de Aaron Paul en la serie, además con la camiseta de manga larga abajo también, o sea, el complemento queda súper bien, el logo del dragón enorme en el pecho está muy guay y el rollo que nos da así es también muy auténtico, ¿vale? Y nada, le he puesto una mano relajada y la otra mano echándose un piti para ver el efecto y ya está. Desde luego, no me lo voy a exponer fumando porque me gusta mucho más con otras posiciones. Bueno, aquí ya la cosa se pone seria, nuestro Jessie armado, apuntando y le he puesto la cabeza chunga, la cabeza de, pues la cabeza de enfado, la cabeza de que ya le han dado un par de buenas hostias, lleva el pelo rapado, el gorro y es un Jessie más modo, más modo narco, más modo full combate, modo resistencia, ¿no? Está muy bien también, sigo pensando que me gusta mucho más esta cabeza y va a estar mucho más en consonancia con el personaje, a mí no me gusta ver a Jessie así, bastante mal lo pasa el chaval, así que prefiero este tipo de expresión mucho más neutra, ¿no? Pero, oye, si te lo quieres postular de vez en cuando, que la gracia de esto es que como tienes dos esculpidos y complementos y todo, pues puedes hacerlo lo que quieras, ¿no? Este Jessie mega narco también está muy bien. Igual que si queremos usar el accesorio del bate de béisbol de metal, pues mira, también lo podemos poner más o menos así, ¿vale? No tiene una mano de agarre de bate como tal, pero, bueno, podemos aprovechar alguna de las que tiene, la otra pues como para apoyar el bate en la mano y nos queda más o menos así, Jessie listo para, pues, enzarzarse en una pelea con un bate de béisbol. Y bueno, yo creo que la postura ganadora para mí, al menos de momento, para exponerme a mi Walter y a mi Jessie es esta. Además, creo que están bastante bien empastados así los dos, ¿no? Walter como lo tenía, con un fajo de billetes en la mano y con la pistola apuntando, en una actitud siempre agresiva, siempre alfa, siempre de Heisenberg, de capo, y Jessie, pues, en una actitud, como vemos, un poco más segundona, un poco más, menos agresiva, con la meta en la mano y con la pistola en la mano, pero sin actitud de apuntar a nadie. Creo que esto podría representar muy bien lo que es la dinámica de estos dos, Jessie, el típico dealer, vendedor en la calle, siempre, siempre preocupado también por su propia seguridad y Walter, pues, muchísimo más jefe y muchísimo más agresivo. No me digáis que no lucen bien las dos juntas, O sea, esta siendo una marca oficial, que tiene unos años ya, por supuesto, este Heisenberg, y esta siendo una third party, la verdad es que las dos quedan estupendamente bien. Y estoy esperando un Goose Fring, ¿vale? También estoy, bueno, mi villano favorito de Breaking Bad. Estoy esperando también que me llegue y, bueno, haremos también el unboxing próximamente, a ver si poco a poco me voy haciendo una pequeña colección de mis personajes favoritos de Breaking Bad. De momento, muy contento con todo lo que hemos visto en este vídeo, con el unboxing de esta figura. La verdad es que ya veis que quedan muy bien y, bueno, tener a estos dos aquí juntos, la verdad es que me hacía mucha ilusión y estoy muy contento, estoy muy contento. Creo que es una buena figura, no es extraordinaria, no es especialmente magnífica, pero es una buena figura esta de Present Toys de Jessie Pinkman y los complementos que lleva, la ropa, los esculpidos, están bastante bien y nos hacen, como veis, pues un equipo muy bueno si tenemos algún Walter. Dime qué te ha parecido, dime si te gusta y déjame tus opiniones en los comentarios. Like al vídeo, suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo. Buena suerte para ti y para tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!